Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos y verdrilla al sol en su cenir. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él. Cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. 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 Dulce hogar al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Mi corazón abandona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón abandona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él.